Bueno, mi compa, yo conozco camaradas que agarran el vino y le meten vodka adentro Pa' que remangue, pa' que azote la res machín Pa' que el día de mañana diga, ahora sí tú, una peda segura Imagínate, compa, cómo vas a amanecer con vino y con una pinche vodka Imagínate tú ¿Qué? ¿Se hace la machaca o qué? ¿Se hace la machaca? Fierro, así me gusta que diga que sí Un paso a la muerte, compa La muerte la tienes debajo de los pies ¿Vas a querer la poma o qué? Este, compa, va a azotar bien bonito la res ¿Qué más? ¿Esto? ¿Va a querer el jugo o qué? O aparte Ok, por esto van a ser Para ti son 15.30, compa Ahora sí vas a quedar así Híjole ¿Qué? Yo chico, ma' voy ¿Esto? ¿Agarra los 30 de él o qué? Sí Arre Arre Entonces Ay, chiquito, ahora sí vas a tronar el cuerpo Vas a calentar todo Una de estas Una de estas Y otra de estas Ahí estamos ¿Ahora sí? Boa No